No, pero ¿cómo ronca mami? No, mami ¿cómo ronca? Cuando duerme Seca puro el airecito ¿Y papi? ¿Cómo ronca papi? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al vlog una vez más Acá estamos de regreso La familia Guzmán con ustedes Sintonizando en el mismo canal Pero sí, no digo a la misma hora Porque los vlogs siempre están por donde quiera En estos días, créanme Que ando como loca Disculpenme, yo sé que muchos han estado esperando vlogs Ya acabo de poner uno Todavía no está en YouTube Se está guardando para ponerlo en YouTube Pero fue del concierto de Camila, amigos Y créanme que desde ese día No he filmado nada Fue el domingo Hoy recién es jueves De verdad amigos, les pido mil mil disculpas Pero créanme de que esos últimos días No sé por qué no me alcanza el tiempo Ando por donde quiera Ando tratando de firmar recetas Porque no he puesto ninguna receta Ya hice una, todavía la tengo que editar Pero sí, la verdad Esa receta quedó exquisita Más vale que la hagan cuando esté en el canal Porque les va a encantar Pero sí, ya voy a buscar al nene Hoy es jueves, como les digo Y la verdad Hoy en el trabajo me sentía súper cansada Le dije a Oscar Me tengo que ir a la casa Porque ya no aguanto el cansancio Me estaba durmiendo Pero ahora ya estoy un poco mejor Me puse a hacer también mil cosas en la casa A limpiar, a ordenar Porque era un cochinero Y como que me dio más energía Así que dije ¿Saben qué? Voy a ir a buscar al nene Antes de dormirme Porque si me duermo Ya no lo busqué Miren quién está conmigo Decí hola 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 Maxi ¿Cómo te portaste? Bien ¿Cómo te fue a la escuela? Apple ¿Aprendiste la manzana? Apple ¿Qué más? ¿Qué letra? La G La Apple G de grape Pero sí amigos Ya estoy con mi chaparril Le fue súper bien en la escuela No tuvo accidentes En lo absoluto Últimamente no ha tenido accidentes Amigos Creo que ya llevan dos semanas sin accidentes Ni en casa Ni en la escuela Pero sí La maestra dijo que está avanzando muchísimo El progreso es inmenso Está avanzando mucho Ya sabe cortar con tijera Antes no sabía Pero sí Ahora me tengo que alistar Para el domingo Porque es el festival que tienen en la escuela Tengo que estar seis horas ahí Así que tengo que Oscar va a donar cebolla También acá Tengo que Si tenemos Podemos donar fresas Necesitan Las cajas enteras Donde vienen muchas cajitas Y Eso es básicamente todo Ya ordené mi camisa Para Si un día vamos a una excursión Yo tenerla de la escuela Y cositas así Que estoy haciendo de a poquito Porque no quiero que se me junte todo Pero sí Max está súper contento En su escuela Y ya lo conoce el director Lo conocen las secretarias Y le dicen Hola Max ¿No es cierto bebé? Nueve en oscuras Porque les quiero mostrar algo Mami ¿Qué bebé? Sí Ya decoramos un poco la casa Más con Halloween Acá tenemos una brujita Que tiene la nariz Igual que la mía Pero sí Vale reírse Porque si la tiene súper larga Luego estas son las que les decía En mi haul de la 99 Estas son las que compré El año pasado Y estas Estas también son de porcelana Junto con esta Y también tenía una igual Que la que compré este año No, no, no Estas se tienen que dejar acá ¿Este igual? Igual También ¿Qué más pusimos? Oh, por fuera Ahora les muestro Pero se ve la araña Pusimos la calabacita Esta usualmente la ponía En esa ventana Pero como pusimos la araña No se iba a ver Y también pusimos Otra calabacita Acá Estas las compré En el usado Oh my god amigos Me fascinaron Apenas las vi Así que sí puse eso Y luego Todavía no compramos las luces Por eso también se ve Un poco oscuro Pero también puse Este sign Que es en la puerta Que babas Al patio En la puerta De afuera Puse este Enter if you dare Luego puse Unas calabacitas Esta tela Que voy a comprar más Y déjenme mostrarles Las arañas Tanan Están súper chulas A mí me fascinaron Y me gustó mucho más Por el precio Amigos Está súper barato Me costaron Son ocho dólares Y pusimos la otra En la otra ventana Oh sí Este se tiene que inflar Son tres calabacitas Pero Oscar todavía No pone el enchufe Busco ¿No lo enchufe? Todavía no lo conecta ¿Otro Sí A tres Pero todavía amigos Nos falta Comprar telaraña Porque usualmente Decoramos la entrada Con telaraña Nomás que No quise comprar Porque quiero comprar De mejor calidad Porque eso sí Déjenme decirles La de la 99 No está mal No digan No quiero decir que no Pero lo que he notado Es que es muy chiquita Entonces cuando la quiero estirar Se me rompe toda Sí Es muy chiquita Pero sí Es la única razón Que no compré esa Y aparte Me gustaría comprar Negra Por alguna razón No sé Quiero probar algo diferente Pero sí amigos Eso fue básicamente Lo que hicimos en la tarde Oscar vino Me ayudó A poner las arañas Y se fue a jugar fútbol Y ahora Voy a bañar A este chaparro ¿Qué hizo este chaparro? Vamos A bañarse Bájate 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 Edité Dos videos Gracias 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 Nomás me falta editar Dos más Que es la receta Ay vi algo Es la receta Y Mi semana número 4 Que ya filmé el video Ya está todo listo Solamente lo tengo que editar Y sí Básicamente es todo Estoy súper contenta Que ya los terminé Porque Créanme Que se me estaba atrasando muchísimo Y me estaba Desesperando Literalmente Pero bueno Ahora vamos a bañar A Maxi Pato al agua No Opa mami Sí Pato al agua Y ya salió Mi osito Emucho Ya salió mi osito Emucho Miren Se parece a Paco Se parece a Paco Ay amigos Me arrepiento tanto No haber firmado Cuando Maxi Nació Ay 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 Pero Porque Me acuerdo Su primer bañito Usamos esta toalla Y estaba Tan pero tan chulo Súper chiquito No sé No sé cómo explicarles Lástima que No lo pueden ver Pero Sí Estaba Una cosa Hermosa Hermosa Mira una cosa Hermosa Y ahora Está súper grande Mi nene Muy bien Y esta es una S Mira Esta Ok Esa es la Letra E Muy bien Y ahora Falta la letra E Un palito Un semicírculo Y hasta abajo Arriba Y abajo Otro Ajá Y hay otro Wow Muy bien Bebé Oh wow Ok Pero hay que ir Página por página Ok Súper qué número es Sí No ¿Qué número? Apple No Un número Es el número Ocho Ocho Ajá Son círculos Ocho 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 Wow Muy bien Estoy muy orgullosa De ver De mi bebé No, no, no Chiquitos Son chiquitos Los círculos Seguí los puntitos Muy bien Es el número Ocho No hay pelo Acá hay otro Mira Este Muy bien Bebé Una araña Una araña Sale Capulina Y te regaña Te regaña Wow Te regaño Wow No había Techo Y había Matala Oscar ¿Qué era Maxi? Aña Una araña ¿Y qué hacen las arañas? Sí ¿Qué hacen las arañas? Sí Sí Cae Cae Sí Se cayó Oh mira Ahí está Volvió Ahí va para arriba Pica ¿Qué hacen las arañas? Sí Agui Agui Pica Sí Pica Oh Agui Oh oh Ya se fue Se fue ¿Y mi? Ajá Se fue a hacer mimics Con el resto de las arañas Pica Maxi Maxi ¿Cómo hace papi Cuando duerme? Ay 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 Esa es un puerquito Esa es papi Oink oink No, no Este Este No sé ¿Eso es papi? No Oink 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 No No No, no El pie en la mesa No Maxi Maxi ¿Cómo ronca papi? ¿Cómo ronca papi? Maxi No ¿Cómo ronca? Wow ¿Cómo ronca mami? ¿Cómo? ¿Mami así le hace? Un bicho ¿Un bicho? Es un puerquito Oink oink No No No, pero ¿Cómo ronca mami? Oink oink No No Mami ¿Cómo ronca? Cuando duerme Seca muy el airecito ¿Y papi? ¿Cómo ronca papi? Tiroso A ver Otra vez Bravo ¿Y Maxi? ¿Cómo ronca Maxi? ¿Así ronca Maxi? A ver Con los ojos cerrados Wow Ahora estábamos hablando de Todos los amiguitos que tiene Maxi en la escuela Y nombró a todos A ver si lo quiere volver a hacer Maxi No, yo a mí no No, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste? Maxi ¿Cómo se llaman tus amigos en la escuela? ¿Ya? Yo a ronca al lado Y a mí no ¿Ya terminaste? Ok, bye Maxi ¿Cómo se llaman tus amigos en la escuela? Yo no Audrey Audrey ¿Cómo más? Kayla Julián Rocco Daniel Daniel ¿Y quién más? ¿Quién más? ¡Oh! 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 ¿Quién más? ¿Quién más? Guaco Cuñay Guaco Audrey 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 ¿Y quién más? Apple No 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 Kayla Kayla Pero si hay más Nomás que yo no me lo sé tampoco Me sé de alguno Porque son los que más se junta Maxi Pero Hay otra niña chiquita Agüerita Pero sí De todos esos sueños Lo único que me acuerdo Pensé que tenía sueño ¿No tenés sueño? No 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 ¿No? No ¿No tenés sueño? No Está ácida porque es de limón Es de limón ¿Próbala? ¿Rica? ¿De limón? ¿De limón? Estamos aquí para traerles A la señorita Jessica Sánchez Haciendo sus famosos ejercicios Que le han hecho perder No sé cuánto peso La única La señora La gordita La conocida como La argentina La boluda Jessica La gordita Sánchez ¿Ren de Oscar? Sánchez Y caca Bueno amigos Como pudieron ver Ya filmé La otra parte del video Ahora mañana Solo me queda Editarlo Y agregar Esos dos clips Nomás que le digo A Oscar De que Él dice Que no puedo hacer La plank Por tres minutos Por tres minutos Y es lo que nos hacen hacer Todos los días Tardó por un minuto Un segundo Y se cayó ¿Qué haces? Vamos al baño Oscar lo llevas? No Llévalo Go Yo me voy a despedir Ya lavé todo Está todo acomodado Tengo todo listo Ya está el peso correcto La canelita El agua Para mañana Lo bueno es de que Maxi No necesita lunch Porque Se lo compré Usualmente No todos los viernes Pero el viernes pasado Y este Hacen como recaudación Para cada grado Ese grado Compra comida Para toda la escuela Y la escuela Escoge Perdón El estudiante Escoge Si quiere apoyar A ese grado Y más o menos Usan ese dinero Para excursiones Materiales Y si mañana A Maxi le toca Nachos Con carne Queso Una fruta Creo que decía Jugo Y postre Por 5 dólares Que no está mal Y la vez pasada Fue Ay ¿Qué fue? Creo que era Pollo Si no me equivoco Pollo loco Y eran 4 dólares Que también No se me hizo nada mal Y me da un poco De descanso De cocinar Porque cocinar Para uno Está bien Pero para cocinar Para tres Si se complica un poco Y más que Maxi Es No Maxi Voy a ponerse su calzón Y más que Maxi Es súper delicado Con la comida Amigos Pero bueno Yo me despido Hasta que he llegado Mi cuerpo está cansado Y miren qué hora es 9 Me baño En 10 minutos Y a la cama Si Dios quiere Besos amigos Bendiciones Y nos vemos mañana Decid bye Maxi Pórtate bien Digan bye 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 amigos Se cuidan Y hasta mañana Y así con que te portes bien Y así con que te portes bien Yo te traigo esta bomba Chau Y así con que te portes bien Chau Gracias.